Hola, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro? Piensen así, en lo más loco, que tal vez no es tan loco. Yo me imagino un futuro donde podamos vivir por lo menos 145 años, por la combinación poderosa entre mi ropa inteligente, la medicina regenerativa y nanorobots comestibles que circulando por la sangre curan cualquier enfermedad. Dicen que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y esto suena muy bien, pero ¿cómo? Mi respuesta inmediata sería con tecnología. Pero, el año pasado entré a un programa de maestría en MIT que para mí tiene un ambiente perfecto lleno de colaboración y diversidad y ahí reafirmé que para crear el futuro lo que necesitamos es, sí, la tecnología, pero también hacerlo con el corazón, que nos importe. Hace 10 años, cuando yo entré a estudiar Ingeniería Electrónica, me di cuenta que en muchas de mis clases yo era la única mujer. Y esto se me hacía raro, me importaba. Yo me imaginaba un futuro lleno de tecnología y desde entonces soñé con crear más oportunidades para mujeres. En el 2007, meses antes de que salieran los smartphones, me inventé el acrónimo MENTE, Mujeres en Tecnología. Con MENTE tuvimos la oportunidad de unir a mujeres de todas las carreras de tecnología para conocernos y descubrimos que en diferentes países tenían grupos muy similares. Y al conectarnos con organizaciones como Latina Sin Computing, descubrimos un mundo de oportunidades, entre ellas la oportunidad de tener una visita a Google todo pagado. Esto para mí fue increíble. Y me sentí muy motivada y logré terminar mi carrera en el 2009. Entré a trabajar a la industria tecnológica, aprendí y crecí un montón. En ese momento, en paralelo, entré a la familia TEDx Pura Vida Joven. Y sentada ahí, vi pasar a decenas de expositores sobre este escenario. Esas personas reactivaron en mí ese deseo y esa curiosidad por encontrarle soluciones a problemas cotidianos a través de la tecnología. Es así como junto con el equipo de Ideas en Acción, nos dimos cuenta que había potencial para que MENTE creciera en Costa Rica. Con el equipo aprendí que no solo se trata de involucrar a las mujeres que ya estamos en la tecnología, sino también de aprovechar las habilidades de otras mujeres para que se involucren y vean todo lo que pueden hacer con tecnología. Es así como junto con mis amigas que estudiaron comunicaciones, las habilidades de todas y la tecnología, creamos una solución exponencial. Lanzamos la Red Nacional de Mujeres en Ciencia y Tecnología, que es una plataforma para mujeres profesionales y estudiantes. Y además, creamos el programa MENTE en Acción, un programa de 12 semanas para chicas entre 15 y 19 años, para que aprendan sobre tecnología, liderazgo y empoderamiento. El año pasado se graduaron 52 chicas, muchas de ellas hoy aquí. Ellas crearon sus propias aplicaciones móviles. Y el propósito de este programa no son solo esas 12 semanas, sino que buscamos activar un chip creativo donde las chicas saben que tienen la capacidad de crear soluciones locales con impacto exponencial y de potencial global. ¿Y qué es todo esto del impacto exponencial? ¿Qué son las tecnologías exponenciales? Por lo general, nosotros tendemos a pensar de forma lineal. Si yo les digo, ¿a dónde voy a llegar si damos 30 pasos? Contamos 1, 2, 3, si la tarifa fuera más grande, llegaría tal vez por donde está ella. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que demos 30 pasos exponenciales? Es decir, que cada paso es el doble que el anterior. ¿Hasta dónde llegaríamos? Contamos 1, 2, 4, 8, le daríamos 26 vueltas al planeta. Y es así de rápido como se está moviendo la tecnología, donde cada año las cosas son más rápidas, más baratas y más pequeñas. Si se fijan, hace 20 años todo era así de grande. Diez años después bajó a hacer este tamaño y ahora nos cabe dentro de un celular. Si la tecnología se mueve así de rápido, ¿cómo hacemos para que nuestra mente se mueva así de rápido? Pues hoy también existen muchas herramientas que antes no existían o eran demasiado caras y nos pueden ayudar. ¿Quién de ustedes ha usado alguna de estas herramientas? Buenísimo, qué montón. Y los que no, realmente se las recomiendo. Esto, así como yo, durante el boom de las redes sociales, tuve la oportunidad de ir a Google, ahora gente que está terminando este tipo de cursos está teniendo la oportunidad de ir a experiencias similares y aprender un montón, cualquier tema que ustedes quieran. Y lo más emocionante de todo esto es que ya no solo se inventan las cosas en los garajes de Silicon Valley, ahora también podría inventarse algo usted en un garaje aquí. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que todos somos expertos o expertas en algún problema mejor que nadie. Sin importar su edad, sea en su trabajo, en su vida o a su alrededor, el secreto para subirse a la ola es ver los problemas como oportunidades y mezclarlos con la tecnología. En mi propio crecimiento, el año pasado, tuve la oportunidad de ir a Singularity University, aprender cómo usar las tecnologías exponenciales para resolver los desafíos más grandes de la humanidad. En esta experiencia conocí a mucha gente sumamente increíble y diferente a mí, entre ellos a Ana, Liddy, Einstein y Mónica. Juntos nos dimos cuenta que teníamos un problema en común, y este es que todos tenemos familiares cercanos que padecen de enfermedades cardíacas. Decidimos hacer algo al respecto y así nació Blumertec. En Blumertec hacemos circuitos flexibles resistentes al agua que miden parámetros valiosos para optimizar la salud. Nuestro primer producto es un circuito enfocado al corazón. Este circuito se integra al brasier de las mujeres, mide las bioseñales, las digitaliza y las procesa. 80% de las mujeres alrededor del mundo usamos brasier. Y ahorita, las enfermedades cardíacas son la causa de muerte número uno al nivel mundial, más grande que la combinación entre malaria, sida y todos los tipos de cáncer combinados. Es por eso que con Blumertec esperamos poder prevenir estas enfermedades, esperamos poder prevenir estas enfermedades para que las mujeres vivan una vida saludable, larga y sin infartos. Si tenemos una mentalidad exponencial, nos damos cuenta que las habilidades son como músculos. Si todos los días los trabajamos, vamos a poder lograr nuestros objetivos. Cuando yo era pequeña y aprendí acerca de Albert Einstein, mi mamá me dijo que Einstein era mi tío. Y yo me viajé, me la creí. Y me fui súper emocionada al cole y empecé a pensar, claro, es que a mí me gusta la mate. Y un profe se murió de la risa y me dijo, es que Einstein no es su tío. ¿Verdad? Pero pensémoslo, solo porque él no sea mi tío o yo no tenga los genes de Einstein, no significa que no puedo generar una idea que impacte la vida de millones de personas. Y esto no aplica solo a mí, aplica para todos los que estamos aquí hoy. Muchas jóvenes que tampoco son sobrinas de Einstein, ya mismo lo están haciendo. Mónica, de 24 años, identificó que las minas eran peligrosas y creó un dron para medir parámetros valiosos para la minería en el Perú. Emilia está armando un kit de biosensores para que los pescadores en Chile puedan identificar cuando hay marea roja y no pierdan todo un día de trabajo. Mariana ya recaudó su primer millón de dólares para que la tecnología que desarrolló para optimizar cultivos impacte a más agricultores como su papá en Brasil. Mirando a nuestro alrededor, yo estoy segura que aquí estamos un montón de personas que vamos a posicionar a Costa Rica y a Latinoamérica en el mapa, dejando de ser consumidores y convirtiéndonos en creadores. Lo único que necesitamos es tener la mente exponencial para crear el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.